...eximieron de prisión a Florencia Kirchner. Sí, exactamente. El juez federal, Claudio Bonadio, le acaba de aceptar el pedido que más temprano hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se exima de prisión a su hija Florencia en el marco de la causa Los Auxes. Bueno, ahora el juez Bonadio acaba de concederle la exención o eximisión de prisión a Florencia Kirchner. No hay ningún motivo como para que Florencia Kirchner se encuentre detenida en esta causa. No hay riesgo de fuga, no hay entorpecimiento de la investigación. Por lo tanto, de acuerdo con lo que había sostenido un rato antes el fiscal Carlos Rívolo, el juez también ha decidido conceder el beneficio de la exención de prisión a Florencia Kirchner.